Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente y comenzamos Bueno gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, bienvenidos, feliz año nuevo Sé que lo he dicho antes pero lo digo otra vez, me quedan dos horitas escasas para empezar justamente los tickets De hecho cuando se suba este vídeo ya llevará por lo menos un día ya los tickets abiertos Simplemente recordaros que están hasta el día 9, la feria estará hasta el 16 que yo no sé cómo está tan mal esto aquí puesto Pero los tickets para conseguirlos estarán hasta el día 9, solamente os digo eso, vale Y bueno otra cosita también que os quiero decir, he hecho una, la pestaña de comunidad, mejor dicho he hecho una encuesta De hecho mirad, mirad aquí lo que hay, una competitiva que quiero entrar, a ver si me dejan entrar Entre Ase y Junkrack quiero que me digáis, bueno que me ayudéis, mejor dicho De hecho hice una partida jugando color 2, vamos a ver, llevo mucho tiempo sin jugar con estos dos Así que no esperéis unas grandes partidas, vale Pero quiero que me ayudéis Rango de partida en 4 Bueno No pasa nada Mira esto es nuevo Por supuesto Vamos a elegir a Moira En el de apoyo Porque si gente, con, a ver Moira, uepa Moira será todo lo que queráis Pero a mi Moira es mi main De hecho Mirad Que skin tengo yo Es que es, es que es Sé que lo he dicho Pero es mi main Gente Es uno de los personajes Que creo que mejor llevo yo Sé que hay otros personajes fáciles Que todo es así De hecho Con Moira tienes Pero Ok Pues muy bien Si tú das aquí Hay que hacer menos Es lo mismo Tienes que justamente dar para arriba Para poder hacer más daño Simplemente que es un poco más fácil Vale Espérate un momento Que me lo estoy comiendo Espérate Que aquí hay uno detrás Vale Se va No puedo Dos, dos, eh Necesito irme Yo no puedo No puedo No puedo moverme Hay un El El cuello de De botella Ese como que se dice Es que el coche se molesta Vamos Vamos a ello Gente Espérate Espérate Vale Vamos a ir Vale 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 Epa Tío Es que Esa torreta Molesta muchísimo La torreta Esa La tienen que eliminar Y es que Yo no puedo No puedo Si supo No tengo Me voy a lanzar Me voy a lanzar Vale Vamos a venir por aquí Te curo Te curo Te curo Te curo No, no, no Me voy a quedar Sin nada Vale Es que Necesitamos Alguien Más Gente Vale Me voy a venir aquí Un momentito Y me voy A subir Vamos Deprisa Vale Vale Ah Me cago en su Madre Me cago en toda la que no me oye Yo solamente he hecho una kill No vale No vale No vale No vale No puede ser esto No puede ser esto Que me haya salido tan mal Vale Venga Vamos Avanzamos Ahí vamos Vale Uno menos Otro menos No, no, no Che No, no A mi no Vale Tápate Que me encargo de la torreta Uno menos Vale Vale Ahí Venga Hombre Ayudo a mi A mi compañera Vale Hombre Hemos tenido Epa Uno menos Guaycara Anda con todo Ahí Bueno Ahora ya seis Ya estamos mejor Y hoy hemos muerto Cuatro veces Gente No puede ser No puede ser Esto La he salvado La he salvado Pero la he salvado Eh La he salvado Pero bueno No puedo No puedo No se puede Gente No se puede Vamos aquí Hacer la ratilla Un poco No No puedo Gente No puedo No puedo Vale Hola Me cago en su Madre Como odio A A la fara Vamos a ver Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Epa Me doy contra La silla Venga Venga Que ayudo Vale Tiramos Es que está muy lejos Gente Vale Hay que ir Más o menos Es escondiéndose Vale Vale Ahí Ayudamos Ayudamos Ahí Ahí Venga Ayudamos Un poquito Me he puesto Delante Demasiado Ahí 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 Hay que ayudar A Orisa Ahí 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 Tío Venga No puedo No puedo Ay Ay Socorro Ay Ay Que no puedo Tío En serio No puedo No puedo Gente No puedo No puedo Vale Venga Venga Vale No puedo Ay No puedo No puedo No puedo Uf 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 No sé Ni cómo me he salvado Vale Seguimos Seguimos Ah No me da tiempo Uf Bueno He peleado He peleado Ahí Ostras Uf Ah Es la La Por un momento La Mercy Creía que era Diva Yo Como diva No puede ser No puede ser No puede ser What Pero si ¿Qué? Ah Se puede Hacer eso Eh ¿Puede Hacer eso Sigma Voy Voy Vale Voy 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 Yo no puedo Es que no puedo Es que tampoco Vamos juntos Eh Ay ¿Yo? Yo no soy Nada gente Vamos a perder La partida No 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 llegamos Gente Es que no llegamos Es que me la voy a comer Toda Es que no se puede Gente ¿Qué hemos hecho? Es que no se puede Nada Ronda 1 Perdida Ya estamos Vamos a ver Que necesito más Ahora quiero ver Cuanto he hecho yo Que si estoy curando A todo Que es que Que puedo Vamos a ver ¿Queréis que Venga Voy a elegir A A este Venga Vamos a elegir A Zenyatta Va Tío Tío Llevo yo 10 Y me están Diciendo Ahí A mi De verdad Si es que Si Si no tuviera Que estar Es Intentando Hacer Kills Porque Eso Eso es otra Eso lo he notado Yo en muchas Partidas Eh A Moira La La tachan Ya de por si De que ella hace Muchas muertes Pero hay a veces Que yo noto Jugando Que Que es Todo lo contrario Noto Que Moira Tiene que Hacer Kills Vale Vale Se nos ha metido Uno por ahí Gente Yo eso Es muchas Veces Lo que Siento Cuando soy Cuando soy Moira De hecho En esta Partida Lo he notado Porque No me puedo Centrar Tanto En curar A la gente Que yo Me centro En curar No puedo No puedo No te muevas Es que yo Me centro Yo creo Que veo Yo veo Eso Mucha Gente Que no Vale Ahí Vale Vale Mierda Ven aquí Ven aquí No 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 me voy A acercar No me voy A acercar Ahí Está Ahí Está Venga Va Venga Va No 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 Ay Tío Es que No te Vayas Tanto Que no puedo La orisa se está yendo demasiado Y no puedo No te puedes ir tanto Mira, 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 mira esta Mira esta, es que me vienen a por mí Me ha venido Moira Y la otra ¿Veis como he hecho 17? Si es que es así Me dice a mí que tengo que hacer más De verdad Encima se están burlando En el equipo enemigo Pero bueno, tampoco Estamos aguantando ¿Dónde está? Coño, que susto me ha dado No te vayas tanto Vale, venga Yo te lo remato Yo te lo remato Venga, yo te lo remato Uff Que haya tenido yo que rematártelo a todos 20 y 9 Tío, aún encima hemos ganado Mira, esa se llama como yo Bueno, parecida como yo Ay, 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 ay Me gusta, me gusta Este creo que es mi equipo ¿No? Sí ¿Ves? Menos mal que se ha puesto Mola, mola Ay, la ha bloqueado Me encanta, la ha bloqueado Ha bloqueado a la Mercy Me encanta mucho Ok ¿Y este? Creo que son Zenyatta y Míralo, sí Y Moira Creo que son los que más utilizo No lo sé Tres, tres victorias Dos derrotas Vale, vamos a ver Qué tal Ok Vamos a dejarlo Recordar Ya que estamos aquí Que Quiero De estos dos DPS De De Ace y de Junkrat Voy a estar Habéis visto el vídeo Ha sido desastroso ¿Vale? Desastroso Hemos Hemos hecho kills Pero han sido desastrosos Ahora Desde ese momento Desde que ha aparecido el vídeo A que va a salir Al mes que viene En el mismo día Vamos a ver Me vais a elegir Un Un personaje De hecho Ya sabéis Que está en la pestaña De comunidad La encuesta Me lo podéis dejar En los comentarios También incluso De aquí ¿Vale? Porque más o menos Ya estará Definido Ya llevará Dos días La encuesta Más o menos Lo que sí que quiero El ganador Es ese El que va a ser El resultado Porque voy a darle Caña A ese personaje No voy a traer Todo el mes A Si me sale Ace Todas las partidas Va a ser con Ace No, no Es simplemente Yo darle caña Para ver si evoluciono ¿Por qué? Porque ya Creo que estamos A ver Digamos Soy una creadora De contenido Sabéis que toco Todos los personajes Para traeros También variedad A vosotros Pero Quiero ya Especializarme En alguno Ya por lo menos Saber manejarlo Bien Sé que en un mes No se va a hacer Pero por lo menos Ya Ya sabemos Un poquito más De él ¿Vale? Un poquito más Así que gente Me despido De todos vosotros Espero vuestros comentarios Espero Espero que me ayudéis A elegir Al personaje Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao